No te sorprendas siempre, te oyes hablando de amor Estoy pensando en tocar la nota inicial de la misma canción Aunque me digas que ya no tiene vigencia Es un asunto menor que atalia a los que no tienen conciencia No te sorprendas siempre, te oyes hablando de amor Pues aunque digas que no has vuelto a cenar de flores tu balcón Yo que conozco tu piel, tu latir en cada pulsación Yo que percibo el olor caliente y tarde de tu respiración No te sorprendas si aún pudiera decir que me amas No te sorprendas si aún te vuelvo a enamorar Yo que conozco tu piel, tu latir en cada pulsación Yo que percibo el olor caliente y tarde de tu respiración No te sorprendas si aún pudiera decir que me amas No te sorprendas si aún me vuelves a engañar No te sorprendas si aún te sorprendas si aún me vuelves a engañar No te sorprendas si aún te sorprendas si aún no has huiado